hola amigos y amigas de detalles flores y sabores miren ya he sacado nuestras humitas de la olla les voy a enseñar cómo quedó mi olla mire la panca que había puesto bueno de todas maneras ha caído un poquito del juguito pero esto es lo que le ha dado un sabor muy rico a las humitas ya ahí está se consumió empezó a quemarse un poquito leche más agua porque es con poca agua más a vapor que otra cosa como esa forma como se sancocha es más a vapor ya miren acá está han salido de un kilo me han salido 12 humitas que vamos a agarrar esta que está más grandecita y la vamos a pelar ahora puedes ver si no ahí está recuerda no le puse pavilo nada lo solo ha sido con la panca del choclo ahí está por acá por acá estaba ahí está abierto por acá y ahí está mira le he dejado enfriar un poquito porque estaba muy caliente ahí está está suave recuerda que no le he echado nada ni gras de grasa ni manteca ni mantequilla nada es todo natural acá va una las he hecho pequeñas acá hay otra un poquito más grande a ver mira están calientes todavía así es que ya sabes puedes preparar en casa se demora más o menos unos 30 35 minutos hasta 40 podría ser en que en que salga ya todo listo todo listo es un tiempo de cocción más o menos así ahí está mira vamos a cortar con una cucharita a ver mira está suave con pasa que le pusimos al centro ahí está mira deliciosa el azúcar justo en su punto si le echaba un poquito más iba a estar demasiado dulce es que está todo a la medida con anís recuerda que se licuó el kilo de choclo con unos granos de anís dos veces le eché un puñadito de anís luego le hemos echado el azúcar 250 gramos de azúcar y azúcar morena y nada más hay vainilla que también le eché un poquito en la mezcla luego la forma como lo doblamos y lo hemos hemos armado como lo hemos colocado en la olla así paradito abajo de la olla ha tenido panca para que le haga como una especie de camita y no se caiga como verás no tiene hilo no tiene nada así que fácil rápido de hacer en casa y bueno nada más que te puedo decir gracias por acompañarnos y a degustar unas ricas humitas hechas en casa muy caseras muy hogareñas como todo lo que preparamos en detalles flores y sabores bye cuídense hasta luego y bendiciones chao